Señor ayúdanos en esta hora a escucharte, ha sido bueno dos servicios aquí Señor Este tercero está queriendo encontrarse contigo y que también hables y puedas avivar nuestros corazones Y que puedas despertar nuestro espíritu por tu palabra, para tu gloria Señor Así que Señor de ti dependemos, ayúdanos en el nombre de Jesús, Amén Puedes tomar tu lugar Por eso cuando dicen, digo un detalle nada más, cuando dicen es momento de apagar tu celular Hazle caso o ponlo en silencio, me encanta Pero traes tu play, tú eres de los patriotas entonces te amo en el Señor y te perdono Ok familia, el título del sermón de este domingo es 6 cosas que el diablo no quiere que sepas 6 cosas que el diablo no quiere que sepas y como sé que eres como yo bien morboso Cuando el título dice algo que no quiere que sepas como que la aguja del morbo está así como Entonces y es curioso y quiero empezar con esto, hay una imagen en pantalla de un hombre Que quiero que conozcas, no sé quien aquí sabe quien es él, alguien sabe quien es él No, ok, no, no es el abuelo de Pedro Infante Si, no y no es el papá de Jorge Negrete Es más ni es mexicano, es una israelita llamado Eli Cohen Y este hombre era un espía y en la guerra de los seis días fue clave para poder Y es más la gente que le gusta leer hay un libro que se llama nuestro Our Man in Damascus Que la verdad está en inglés, no lo he visto en español Y habla de como su vida y como se infiltró en las filas enemigas y como sirvió Como un elemento clave en la famosa batalla de los seis días De acuerdo, pero para los que van a Israel con nosotros este año, en mayo Al norte de Israel hay un espacio montañoso que se llama Los Altos de Golán Los Altos de Golán es una posición geográfica y militar muy importante Está muy cerca de Siria y los sirios han peleado por años por tomar posición de ese territorio Porque quien domina los Altos de Golán puede poner lanzamisiles Y literalmente como es montaña y al norte destruir todo Israel desde ahí Entonces es un territorio muy peleado Guerra famosa, había un debate por esta tierra Y habían los enemigos que estaban situados con búnkers ocultos en la tierra Entonces tú desde aviones o tomas aéreas no veías Veías como pastos o no veías donde estaban, si estaban muy bien colocados Y Eli Cohen fue mandado desde niño a Argentina para crearle una persona Como un famoso y exitoso empresario para que fuera por su doble nacionalidad Invitado a las filas enemigas Y cuando le estaban en los búnkers enseñándole donde estaba Entonces decía miren aquí tenemos un búnker para los soldados Aquí tenemos las armas, aquí tenemos Él, acuérdate que parte importante de un espía es dar información Entonces él les dijo, oigan está increíble Una sugerencia, estamos en Medio Oriente Sus soldados están a rayo del sol ¿Por qué no plantan árboles? Para que bajo los árboles los soldados puedan encontrar descanso Del sol de Medio Oriente que es como el de Querétaro brother Y los generales dijeron es una gran idea Entonces plantaron árboles donde estaban los búnkers con los soldados Lo que ellos no sabían es que él estaba dando la instrucción A los israelitas de bombardén donde haya árboles En una batalla militar es clave saber Número uno contra quien peleas Y número dos cuál es su estrategia y dónde está Por eso es importante considero Porque muchas veces no se habla Destacar seis cosas que Satanás no quiere Él está cómodo con que tú estés ingenuo o ignorante de las mismas La palabra de Dios nos dice, repito en Efesios 6, 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Los que somos cristianos de años, Reina Valera Sabemos que Reina Valera en vez de estrategia dice que Acechanzas, que personalmente me gusta más acechanzas Porque comunica que no es un ataque frontal Que es un ataque sigiloso Pero nadie hoy usa la palabra acechanzas Nadie dice como de Ya ves esa chava te está acechando No, dices te está tirando el perro En realidad es que tiene una estrategia para dar contigo Entonces me gusta la NTV porque es un lenguaje más nuestro ¿Verdad? Pero la Biblia nos dice que Satanás Tiene estrategias, es más, repito Reina Valera lo pone como acechanza En su original en el griego es la palabra metodeia Y ustedes son bien inteligentes Horizonte ¿Qué palabra al español viene del griego metodeia? Que bruto, ustedes fueron al seminario Ustedes también, ¿no? Estuvieron estudiando maestría conmigo, ¿no? Si, es método o metodología ¿Qué dice Dios con esto? Satanás no está improvisando su ataque Satanás no está viendo a ver cómo te paras Para ver qué te manda Él tiene una estrategia pensada ¿Cuál es su agenda? Tres cosas puntuales Matar, la Biblia dice La paga del pecado es qué Y muerte es separación Por eso cuando pecamos nos separamos de Dios En nuestra condición sin Jesucristo Cuando mueres físicamente Es esta desconexión del espíritu de tu cuerpo Pero es matar, separar Es lo que Satanás quiere hacer con matrimonios Familias, separar, destruir ¿Robar? Todo el mundo aquí sabe lo que es que te roben el gozo Y la paz y la confianza Tú vienes acá, estás increíble Dios te habla Alzas tus manos Cantas Sales de aquí, súper cristiano Llegas al restaurante y te toca un mesero endemoniado Que no oye Y tú como joven, joven Y parece que eres un mueble, brother Quizás me estoy proyectando ahí Pero no te preocupes Y destruir Que es la última agenda Destruir ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver ahorita Satanás no es Satanás no puede con Dios Satanás no es rival para Dios Y porque no le puede hacer nada a Dios Va a atentar contra su creación Porque es el único mecanismo De poder realmente hacer lucir mal A quien él no quiere Que ocupe ese lugar ¿Sí? Si es Luis En un libro que recomiendo ampliamente Sobre todo si tú no lo has leído Lo puedes conseguir en Amazon O pedirlo en tu librería Es chiquititito Se llama Cartas del diablo a su sobrino ¿Sí? Y es Y es Luis En esta tesis fascinante Como imaginando Si se encontraba una caja Con cartas De un diablo capo A un diablo novato Y eso Y son cada capítulo Cada cartas Una página y media Es una lectura muy ágil ¿Sí? Y en este En este libro En este libro Él dice lo siguiente Me llama la atención Acuérdate que está hablando Como un capo demonio O un demonio nuevo Y es como Si le estuviera dando estrategias De cómo mantener dominado A lo que ellos nos llaman Su paciente O a su ser bípedo Que es lo que somos para ellos ¿Sí? Para al final del día Devorarnos Cosa que va muy de la mano Con la Biblia Donde dice Que el enemigo está como León rugiente Buscando a quien devorar ¿De acuerdo? Entonces Él dice lo siguiente Se me hace muy interesante Habla del demonio Dice mira Nosotros operamos mejor Con dos posturas Cuando creen que no existimos O cuando todo se trata De nosotros Cuando creen que no existimos Él nos encanta Porque no saben Ni que les pegó ¿Sí? Literalmente están tan ingenuos A nuestra existencia Que ni las manitas meten La otra que nos encanta operar Es cuando todo se trata De nosotros Aquí hay gente Que viene de iglesias En las que Son iglesias cristianas Pero parecen que son Iglesias del diablo Todos del diablo ¿Sí? Y si está el hermano Que es alcohólico Y no puede dejar El alcohol Él no se tiene que arrepentir Él Vamos a reprender El espíritu De Jack Daniels Que le domina O de Bacardí O de Caguama Según tu presupuesto Pues ¿Sí? Entonces es Como no hermano Tú no te arrepientas Es Señor Reprendemos al espíritu De Bacacho Que hay en el hermano Señor Que salga de él Y ¿Sabes qué? Los que se ríen con Bacacho Saben Se acuerdan Méndigos Pero la realidad es esto ¿Sí? Es que ahí le encanta ¿Por qué le encanta Satanás operar ahí? Porque ellos son los protagonistas Todo pasa por ellos Ellos son el centro Y el fin de todo Y ellos son Los que esencialmente Lucen como los que Están moviendo los hilos Entonces Se te ponche una llanta Hay un espíritu Y no sé qué Y todo es del diablo ¿Sí? Todo es el diablo Hizo el diablo Y sabes una cosa Ciertamente hay un rol Que vamos a ver ahorita Pero ellos se sienten Muy cómodos ahí Porque Dios no es el centro El demonio es el agente Que hace y mueve y demás ¿Sí? Y ellos están cómodos por eso Lo que nos va a llevar Hoy más allá de un mapa Son las seis cosas Que Satanás no quiere que sepas Número uno Que existe Las voy a citar Después las vamos a explorar Número uno Que existe Número dos Satanás no quiere que sepas Que sus trucos son básicos Y trillados Tres Que están en inferioridad Para empezar en poder Y en número Si ahorita lo vamos a ver también Cuatro Que promoverá tu comodidad Para eliminar tu productividad Él no quiere que sepas eso ¿Sí? Cinco Que ya has sido vencido Él no quiere que sepas Que ya fue vencido Y seis Él no quiere que sepas Quién eres Así que habiéndolos Puesto como un mapa Acuérdate de los que Es mucha información Un sermón como hoy Acuérdate que en la app Tienes todas las notas Que aparecen en pantalla Para que pongas atención O seas la clásica persona Que le toma fotos a la pantalla Como quieras ¿Sí? Vamos a empezar Satanás no quiere que sepas Que él existe ¿Sí? La Biblia nos dice Que él se disfraza Segunda de Corintios 11, 14 Dice así Pero no me sorprende para nada A un Satanás Se disfraza de ángel de luz En Querétaro De hace cuatro años Que lo he visto Como que agarró un boom En ciertos niveles Como muy kosher Muy fresas Y ya había ido bajando Como más para el pueblo Se está poniendo de moda Un tema con la famosa Angeliología Y es un tema de No es que tú tienes Que conocer a tu ángel guardián Y los que venimos De religión Común en México Que tu abuelita Te metió el tema de No, pídele a tu ángel guardián Es como de Ah, siempre quise conocer A mi ángel guardián Y nada más cuidado familia Porque la Biblia nos manda Y nos dice Que Satanás Él se disfraza Como ángel de luz Y tú puedes estar Con una relación Con tu ángel Y es Satanás Atrás de ese Susurrando instrucciones Y guía Y decisiones Que creo que no quiere seguir Él no quiere que sepas Que existe Perdemos muchas veces Porque no sabemos Ni contra quién Estamos peleando No es que el enemigo Es mi esposa Porque ella siempre Siempre hace O nunca hace O es mi marido ¿Sí? O es mi suegra Cosa que puede ser Ah, no, no, no Nada que ver No sé Este, sí Ayer Fíjate Ayer Estaba en una mensajería Con un pastor ¿Sí? Y él me decía Pastor Es que Me encanta que decía Necesito ayuda profesional Pastor Y yo decía Como Este cuate trae un tema Y le digo ¿Qué onda? Me dice No, es que Ya no sé qué hacer Con mi suegra Y yo dije Ah, brother No, eso es todavía Profesional Dice No, es que es bien Manipuladora Y luego Y se mete en todo Y siendo que Influencia a mi esposa Y no ayuda a mi liderazgo Porque yo digo una cosa Y ella se mete Y quiere hacer todo Y decidir Y yo lo que le dije Como de Es raro ¿Sí? Pero lo que le dije La verdad es lo siguiente Mira El tema no es tu suegra La Biblia nos dice En Efesios 6 12 Dice en la TLA Porque no luchamos Contra gente como nosotros Sino contra espíritus malvados Que actúan en el cielo Ellos imponen su autoridad Y poder en el mundo actual Y es que estás pensando Lo sabía Mi suegra es un demonio No Sí La realidad familia Es de que La batalla es que Tu suegra Nada más es un agente En la economía de Dios Muchas veces Para sacar lo que hay aquí Y si tú no pasas Esa materia ¿Qué crees que va a pasar? Dios va a permitir Que llegue otra persona Con ese perfil Que te va a seguir Sacando de quicio Porque el tema No es la persona Es que algo está queriendo Ser probado acá adentro ¿Sí? La batalla no Porque muchos dicen No pastor Es que mi esposa Es mi pierna enemiga Y es chistoso Porque Porque a la luz de la verdad Y hasta No es que yo siento Que estoy durmiendo Con el enemigo Es como de Ya bájale a tus novelas Hijo ¿Sí? Si el Luis dice lo siguiente Y se me hace muy útil Lo que hago Acuérdate que es una economía Como de un demonio capo Estribiéndole un demonio novato Lo que hago Es que me meto En conversaciones Queriendo promover Malos entendidos Y rencores ¿Cuántos casados hay aquí? Levántame la mano Déjamela arriba ¿Quién de aquí sabe Lo que es? Agarras un buen tiro Una buena discusión Con tu mujer O con tu esposo Y después de dos días Ni te acuerdas Porque se pelearon Solteros Volten a ver alrededor Porque está el soltero Menso que dice No tú y yo nunca Nos vamos a pelear ¿Sí? Eso pasa Ahora sabes una cosa No es ella o él Hay una tercera voz En la economía Que están escuchando ¿Sí? Los casados saben De lo que voy a decir ¿Te ha pasado Que estás discutiendo Por algo que es El mismo punto Dicho de diferente manera? ¿No? Y que de repente Ella dice como Pues por eso Y tú Pues por eso digo Y tú Pues por qué Nos estamos peleando entonces ¿Sí? Porque repito Tienes que ser Abrir tus ojos Como lo que Dios Hace tus ojos Para decir como Espérame, espérame Aquí hay como pleito Y aquí hay contienda Esto es algo Que Satanás hace A ver Ahí está Hay una tercera voz Que estamos dejando Escuchar aquí ¿Sí? Es lo que él hace Pero él no quiere Que lo sepas ¿Sí? El segundo punto Sus trucos son básicos Y trillados El playbook De Satanás Es muy básico Y trillado Si pones atención En los mismos Mecanismos Satanás Vamos a decirlo Pudo Con el hombre más fuerte Y el hombre más sabio Del Antiguo Testamento Sansón Salomón ¿Con qué? Mujeres Ahora ya sé Que está pensando Aquí el clásico Que viene ardido Y lastimado De sí Méndigas viejas Son del diablo No, no, no En el modelo de Dios Son una tremenda bendición Pero cuando uno Es guiado por sí La Biblia advierte Contra el rol Que juega una mujer Para la propia destrucción Del alma ¿Sí? Y entonces Pero ahora Es lo mismo Que Satanás Sigue haciendo Ahora El tema Es que el truco Es básico Y trillado El punto es Que él es El experto mercadólogo Te la va a presentar Como si fuera algo nuevo Pero en esencia Él apela A los mismos deseos Engañosos Del alma ¿Sí? Satanás Por ejemplo Rara vez Te dirá Cree en mí Su propuesta En palabras Pueden cambiar Pero siempre es Cree en ti Cree en ti Diría Disney Sigue tu corazón Diría Netflix Oye a tu voz interior La agenda del mundo Es esa ¿Sí? Cree en ti Y no es nuevo Génesis 3 Satanás Le dijo a Eva Cree en mí Si comes Serás como Dios Tú serás El que manda Cree en ti Mira ¿Sí? Y la historia Sigue en el 2019 Con la misma ¿Sí? Cuando empiezas No, espérame Cuando empiezas A conocer las estrategias Puedes empezar A leer tendencias Por ejemplo Este domingo Es especial para mí Un poquito Un poquitititín frustrante Porque este domingo Son finales de conferencia De la NFL Y yo estoy predicando Cada partido A ti Pero te amo Más que a la NFL Entonces Disfruto mucho la NFL ¿Por qué? Porque son unos monstruotes Pero se me hace uno De los deportes Más intelectuales E inteligentes Que se juega Esos cuates Que están arriba Y son estrategas Ellos leen tendencias Estudian al rival Analizan formaciones Y se forma así Va a hacer O esto o esto Va a correr O va a pasar Si la defensiva Está así Mandamos Y es como Esta gente Son cerebros ¿Sí? Y la gente Que está atrás Son matemáticos Que estudian Probabilidades Y tendencias Porque cuando ves algo Eso no es nuevo Ya has estudiado Para generar un resultado Ok ¿A dónde voy con esto? Además de mostrar Mi frustración Por Este Que a la luz De la verdad Cuando En consejería Lo que hacemos A la gente Ayudarle a entender Tendencias Es un tema Por ejemplo Es que estoy Con depresión Suicida Yo me quiero matar Y ellos creen Que este es el tema Pero cuando les ayudamos A ver la tendencia Esto empieza Cuando empiezo A saturar Mi conversación En vez de Dios De mí Lo que siento Lo que creo Lo que me gustaría Lo que no tengo Lo que yo quisiera Yo, 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 yo Entonces empiezo A sentirme insatisfecho Y empiezo a tomar Decisiones Como sentimentales Más que pensadas Y entonces empiezo A mandarle un mensaje En Facebook A mi exnovia Porque con ella Si creo que hubiera Sido la buena Y entonces Empiezo una comunicación Inapropiada Que me lleva A un adulterio Que me lleva A una culpa Que me lleva A una vergüenza De modo que tengo Mejor me voy a morir Ahora El tema es Mejor me voy a morir Ese es el síntoma Tú tienes que aprender A leer la tendencia A decir Que mentira creía aquí Que seguí por el camino De muerte En vez de cortar aquí Ok pero Dios dice esto Y Dios promete esto Y Dios ha sido esto Y Dios me ha bendecido Y de repente Repito empezar A leer tendencias Cuando empiezo A ubicar eso Empiezo a ser Mucho más astuto En la batalla espiritual Si Por ejemplo Hay gente Que dice Es que pastor Necesito ayuda Porque es que Es que soy Bien enojón pastor Y creen que el enojo Es el problema Ahorita hay un artículo Que estoy recomendando En ciertas consejerías Que se llama Aprende a leer Tu enojo Si Porque Porque si tú Es que soy Muy enojón Señor Perdóname Porque soy De mecha corta Señor Perdóname Mecha que sea Corta Señor No Tú busca Mecha corta Aquí La emoción Del enojo Es un síntoma Que te está diciendo Que algo está pasando Acá Ok porque Me estoy enojando Contra que está Tentando eso Que me está sacando De mis casillas Que quisiera yo Ahorita Y empezar aquí A poder empezar A Ok donde está Dios en todo Es que está En vez de cuando Ya después de que Avientas platos Ya es tu berrinche O te encimismas Y te vas a tu cuarto Y dejas de hablar A la gente Dándole placer A Satanás Empezar a aprender A leer Lo que Dios Está mostrando De que no está bien Si Satanás va a estimular A la carne Para que sea ello Lo que nos controle Galatas 5 Dice así Y manifiestas Son las obras De la carne Me encanta Manifiestas Visibles Muy claras Sin duda Si Las obras Lo que la carne Hace Pero es que yo Llevo 15 años En la iglesia Pastor Bueno Y yo soy guiado Por el Espíritu Pues la lista La lista de cosas Que hacen evidente Y manifiesto Que estás en tu carne Son Adulterio Fornicación Porneia Pornografía Es porneia gráfica Si Es Disponer mi cuerpo Para otro gusto Que no es el del Señor Con gráfico Eso es pornografía Si tiene que ver Con una connotación sexual Fuera del modelo de Dios Si Inmundicia Lasibia Deseos desordenados Idolatría Hechicería O farmakeya Enemistades Pleitos Celos Iras Si me la vivo Peleado con todo mundo Pues perdóname Que te tire el teatro De tu super espiritualidad Manifiesta Dice la Biblia Que es que estás en tu carne Con tiendas Disensiones Ahorita hay un tema Y por la economía De la etapa de vida En la que estamos Cada vez es mayor Lo que muchos le llaman Ya descubrí más nombres Que es un hermano Que me dijo Esos matrimonios ensamblados Gente que viene de Va a su segundo matrimonio Pero trae hijos De su primer matrimonio Entonces hace una nueva familia Pero ya traen hijos Entonces Hay una disfunción Porque Cuando viene un tema Es mi hijo primero Que mi esposo O viceversa Y el modelo de Dios Es Dios Mi cónyuge Mis hijos Pero como hay una economía Que aquí llega volteada Si no Dios la ordena Va a generar disfunción En el matrimonio Porque vas a generar Niños astutos Que van a saber Disensiones Tomar partidos Para combatir Yo y mi mamá Contra tú y mi papá Yo y mis hermanos Contra mamá y papá Partidos Y eso La Biblia dice Que es evidencia De que están en la carne Si Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y me fascina Para que dice Yo no hago nada de eso Y cosas semejantes A estas Se parecen Algo de eso Ya estás Si La Biblia dice Esto No te engañes Es que estás en tu carne Te está controlando Tu carne Ay pastor Quique Pero eso nada más Lo dice una vez En la Biblia Bueno Santiago 3 Dice así Pero si tienen envidias Amargas Y ambiciones Que dice Cree en ti Síguete a ti Escúchate a ti En el corazón No cubran la verdad Con jactancias Y mentiras Pues la envidia Y el egoísmo No forman parte De la sabiduría Que proviene de Dios Dichas cosas Son terrenales Puramente humanas Y demoníacas Wow Y si te fijas No está hablando De ver Decir Hablar No Tiene que ver Con un tema De lo que hay Adentro Sí Terrenal Puramente humano Y demoníaco Pues donde hay Envidias Ambiciones egoístas También habrá Desorden Y toda clase De maldad Dice Santiago Es curioso Hay gente aquí Que su vida Sentimental Un adjetivo Que se podría Describir Su vida Sentimental Es desorden No hay estabilidad No hay consistencia No hay confianza En la persona Correcta Vives lastimando Y siendo lastimado Desorden En áreas En tu vida Está gritando Que tu sabiduría No es la de Dios Sino terrenal Humana Y demoníaca Sí Y entonces Tengo que cambiar Mi manera de ver Que sabiduría Mi manera de ver Y responder Jorge Valdano No sé que alguien Le conozca Jorge Valdano Es ex futbolista Campeón en México 86 Ex técnico Y directivo Del Real Madrid Y uno de mis autores Seculares favoritos Por la narrativa Muy pegada Al fútbol Que tiene Él dijo algo Que hace años Leí que me encantó Para la batalla espiritual Necesitas conocer Al oponente Y hay tres partidos En juego El partido previo La preparación Al encuentro En el que yo diría Efesios Me visto de Cristo Para la batalla Que tengo por delante Me da mucha ternura Por decir una palabra Me da mucha ternura A los cristianos Que creen que pueden Salir de sus casas Al día a día Sin primero pasar tiempo En la palabra En oración No yo no necesito a Dios Mira yo Ya tengo mucha prisa Si tú crees Que no requieres a Dios Para empezar tu día Tu día te va a ser evidente Que necesitas a Dios Si Previo Un partido previo Vestirme de Cristo Si Real Porque está pasando Ahora Siento así Esta batalla Yo quiero esto Pero que dice Dios Esta batalla Que yo tengo que estudiar Si Y La repasada Ok Ya pasó Ya sea que Vencí O fallé Ok Como Aprende Porque si hay una virtud ahí Por ejemplo Hay un hermano Un hermanito Adolescente de esta iglesia Muy amado aquí Si Que en una rendición de cuentas Muy honesto Él dijo Mira yo tengo un tema Con pornografía Si Muy 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 al objetivo Los grupos de conexión Y él muy vulnerable Muy humilde Yo tengo un tema Con pornografía Entonces empezamos a hacer preguntas Para el repasado O sea Estoy perdiendo el partido Ok Y es interesante Porque en las preguntas Él se dio cuenta Curioso Que La mayoría de sus derrotas Eran sábados en la mañana Cuando Los papás se despiertan tarde Y está la tableta Con internet disponible Y no hay papás que vean Y es curioso De repente en listo Si en listo Una gran cantidad De mis caídas Son sábados por la mañana Y a la hora De repasar el partido Podemos prepararle Para el que viene Para ubicar Ok Tus sábados en la mañana Que Satanás Ya te agarró De su puerquito Vamos a usarlos Para Dios Que vas a conocer Estudiar Hacer Activarte Porque mi rollo Es ese Cuando entiendes Que lo que Satanás Usa para destruirte Tú lo vas a usar Ahora en su contra Satanás va a cambiar De estrategia Yo siempre lo explico Sobre todo en este tema Que es muy puntual Si sábados en la mañana Son tus peores horas Por el tema de pornografía Vamos a decir Y empezamos a mecanismos Que sábados en la mañana Son tus mejores tiempos Con Dios El tiempo en que tú Vas, sirves, lees Escuchas, memorizas Aplicas, procuras Haces tareas Si, si entiendes Que Satanás va a tener Que cambiar De estrategia Ya no le conviene Sábados en la mañana Porque lo que Él te destruía En ese lapso de horas Ahora tú lo usas Para conocer más A quien Él quiere Hacer ver mal Si Pero eso es realmente Repito el tema Y muchos Es el entender Como que A ver Es que Es que me siento sola Ok ¿En dónde empezó esto? Tú sabes Conoces Ves Has aprendido ¿Cómo llegas A una conversación En la que te sientes Sola? Porque en esa conversación Dios ya no está Lo dejaste más o menos En el tercer paso Porque Dios Envió a Cristo Emanuel Dios con nosotros Si Dios no está suficiente Me queda claro Porque cualquier persona Te va a dejar insatisfecho ¿Si? Por ejemplo también Entender esto La fatiga o el mal estado Nos hacen débiles y cobardes La fatiga y mal estado ¿Si? Quiero ir de atrás para adelante Mal estado En la Biblia Por ejemplo No existe la palabra Borrachos como tal La palabra borrachera Se traduce en el griego De una palabra Que significa Inclinar el codo Entonces la iglesia dice Habla de borracheras Es que inclinan mucho el codo Lo opuesto al inclinar mucho el codo Es sobrio Porque la iglesia habla Que cuando tú tienes un tema Con el alcohol O sustancias que te hacen No estar en tu mejor estado Tú eres presa fácil Para Satanás ¿Si entiendes por qué Muchos de los sicarios Para hacer lo que hacen Tienen que Según la estadística 100% de los presos Que están en cárceles De máxima seguridad No tienen registro De lo que hicieron Literalmente es un tema De estaba consumiendo O tomé O me metí Y lo siguiente que supe Fue que tenía un cuchillo Ensangrentado Y mi esposa O mi hijo Porque Satanás Tiene gran placer En que tú no estés En buen estado Otro Fatiga Ah que pastores Me siento muy débil Espiritualmente Creo que es el enemigo Que no me deja descansar ¿Qué tal si en vez de Decirle es el enemigo Que no me deja descansar ¿Por qué no apagas Netflix? Porque si me Si me la vivo viendo Netflix Hasta altas horas de la noche Y después llega el domingo Y me estoy durmiendo Porque nada más Dormí tres horas Porque dije La clásica de Un capítulo más Un capítulo más ¿Sí? Satanás Le fascina Tenerte cansado Por eso con el Lías Le dijo Mira Lías Levántate Come Y descansa Porque el largo camino Te espera Muchas veces el tema No es tan espiritual Es que Satanás Está siendo tan astuto Repito La técnica es la misma La presentación Será diferente Pero si él te tiene cansado Si él te tiene mal estado Eres presa fácil Para él ¿Sí? Porque no va a ir al tercer punto Él no quiere que sepas Que él está en inferioridad numérica ¿Sí? Entendamos esto Satanás No es lo opuesto a Dios Satanás No es el guasón de Batman No es el ex luto de Superman ¿Sí? Realmente siendo bíblicos Satanás está al mismo nivel jerárquico Que Miguel y que Gabriel Solamente que él es caído Y numéricamente hablando La Biblia registra Que reclutó en su agenda A una tercera parte de los ángeles Es decir Está en inferioridad numérica Y cuando tú juegas con un rival Que tiene menos hombres Tienes una capacidad Mucho más poderosa que él El tema es que Satanás No quiere que sepas eso ¿Sí? La Biblia lo dice Una nota ahí está más Si quieres anotarlo Isaías 14 12 al 14 Isaías 14 12 al 14 Menciona como Satanás Es un ángel caído Que en esencia Dice Dijo Escalaré hasta los cielos Más altos Y seré como el Altísimo Su problema es que Él quiere ser Dios ¿Te suena? Cree en ti mismo ¿Sí? Y nuestro problema Es que le creemos Tú fallas Y sabes que debes arrepentirte Y volver a Dios Pero el enemigo te susurra Mérate si ni has orado Ni le buscas Ya, ya no te va a pelar Y le creemos ¿Sí? Cuando Jeremías 3 Dice así Esto dice el Señor Hoy Israel Mi pueblo infiel Regresa otra vez A mí Porque yo soy misericordioso No estaré enojado contigo Para siempre Solo reconoce tu culpa Admite que te has revelado Contra el Señor tu Dios Y que cometiste adulterio Contra Él Al rendir culto A ídolos debajo De todo árbol fordoso ¿Sí? Confiesa que rehusaste Huir mi voz Yo el Señor He hablado Se me hace muy especial Esta porción Porque si pones Atención a la porción Dios no vincula Con una acción Concreta como Y porque dijiste Groserías O porque viste esto Porque Dios vincula Confiesa Que rehusaste Huir mi voz No es No me oíste Es La, 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 la Rehusaste Todo niño mexicano Que tuvo una mamá normal Sabe lo que es Que tú estás Jugando videojuegos Mensajeándote con alguien Viendo una serie Y se oye a lo lejos Un Ya está la cena ¿Y qué pasa? ¿Vas a cenar? Ahora ¿No la oíste? Mira si eres como yo Porque mi jefe Si eres como yo Es un tema de No hablo quedito Mi rey No hablo quedito Si El tema es No me conviene escucharte Por ende voy a rehusar Escucharte Toda esposa Sabe lo que estoy hablando Cuando dice a tu esposo Oye Te encargo ¿Me oíste? Y el dice Un consejo mujer Pregúntale ¿Me puedes repetir lo que dije? Porque luego no es que no oyó Oyó Pero rehusó No va a afectar eso Ninguna No va a hacer ninguna Diferencia ¿Si? Esta semana Tuve una de las consejerías Si no es que la Más tristemente frustrante De mi vida Con una mujer Que habiendo sido rescatada Sigue procurando Contacto con El amante Perseguir su pecado Procurar la conversación Pro una Anhelar lo que Le estaba destruyendo Yo tuve que decirle esto Mira tu tema No es tu adulterio Tu tema es Que tú no le estás Haciendo caso a Dios Porque si te fijas La porción justamente Habla de este pueblo infiel Reconoce tu adulterio Reconoce tu culpa Yo te quiero perdonar El tema es No se te hace muy enfermo Que deseamos Lo que nos destruye Por eso El servista decía Sálvame Señor De mi A cargo de mi ¿Si? ¿Y quien firma? Yo el Señor He hablado Pastor Pero es que esa posición Es muy larga Son como muchos versículos ¿No habrá un resumen Pastor? Si El siguiente versículo Dice así Regresen a casa Hijos descarriados Preguntas, dudas ¿Alguien tiene dudas? Si Dice el Señor ¿Por qué? Porque yo soy su amo Y le dije a esta hermana Y estoy orando Suplicando a Dios Que haga una obra de salvación Le dije Lo que va a pasar Es que como en este momento Tú eres tu ama Tú eres tu dueña Tú te decías por ti Vas a acabar Destruyéndote Y en vergüenza Tienes que entender Fuiste comprada Por precio Para que le pertenezcas A alguien más que a ti Si Pero nuestro problema Es que diría con Cristian Cuando vamos a la plaza Y de repente se arranca Le dije A ver, a ver ¿A dónde vas papá? ¿Te manda solo o qué? Entonces cuando Cristian Está así Y ve un niño así Ingobernable Y dice Papá ¿Él se manda solo? Qué chistoso Porque hay muchos cristianos En la iglesia Que se mandan solos Ellos deciden Con quién se meten Cuando andan Con quién andan Con quién invierten Cuando trabajan En qué trabajan En con qué se entretienen En qué gastan Ellos se mandan solos No sé si has puesto atención Pero por definición Cuando tú te rindes a Jesús Y Él te abraza como suyo Ya tú le perteneces a Él Eres parte de su familia Él es tu jefe Tu amo Tu Señor Si Al final del día La batalla No es por otra cosa O por una acción Pero por una convicción ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Está siguiendo el consejo De quién Si Y lo que más me frustró En esta conversación Con esta hermana Es que todo lo que yo le decía Ella me decía Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y lloraba Porque la conversación De ella está saturada De es que no puedo Es que siento Es que yo Es que fue muy grande Lo que hice Es que no Es que como Y es que estás asqueada De ti A cargo de ti Que no va a ir al cuarto punto Satanás no quiere que sepas Que él promoverá tu comodidad Para eliminar tu productividad Que es que disfruto Una de las más importantes estrategias Es el saber que Satanás Tiene como una agenda Destruirte Ya que ya sea de un momento a otro O paulatinamente Él no tiene mayor prisa Pero en la iglesia Y pon atención a esto por favor En la iglesia Una de las cosas favoritas De Satanás Es tener cristianos eunucos Si no sabes que es eunucos Búscalo en Google En lugar de cristianos evangélicos Si Ya que Satanás Repito No tiene prisa Si tú quieres jugar a ser cristiano Va Si Jesús dijo En Mateo 28 18 al 20 Si Jesús se acercó Y dijo a quienes Dice a los pastores Dice a los diáconos Dice a los estudiantes De seminario A los discípulos Si tú eres un discípulo de Jesús Esto es Jesús hablándote Si Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Por lo tanto Vayan Y que Dice tu Biblia Vayan Y hagan cosas cristianas Dice tu Biblia Vayan Y canten en la alabanza Prediquen A la iglesia Pongan en Facebook Que son cristianos ¿Cuál es la encomienda De Jesús? Ve Y haz discípulo De todas las naciones Enseñales Dice Enseñándoles Que A los no discípulos Que hagan lo que yo les he mandado Y tengan por seguro esto Que yo estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos ¿Por qué? Si soy cristiano de años Siento a Dios Lejano Es probable Porque tú estás en tu agenda No en la agenda de Jesús Porque en la agenda de Jesús La encomienda es Bellas discípulos Y ten por seguro algo Yo voy a estar contigo Literalmente Siempre Hasta el fin de los tiempos ¿A dónde vas con esto Quique? Gracias por preguntar Un discípulo de Cristo Que no tiene un discípulo En su vida Es un discípulo Raro ¿Usted es raro? Porque En mi santificación progresiva Estoy queriendo decir Menos palabras Lastimosas Es raro Siempre y cuando Este año Una persona Que haya conocido a Jesús Por tu vida O que haya Esté conociendo Y andando con el Señor Y tú le estés ayudando En su andar con Cristo Y me dijo Si hay un chico De 19 años Que estoy evangelizando Y disipulé Y está disipulando Y está Y le dije ¿Sabes una cosa? Según Jesús Tú estás dando fruto Es uno Si Tú no eres fructífero Porque hay mucha gente Que te oye Tú eres fructífero Porque hay gente Que está siendo discípulo De Jesús contigo Entonces Lo que Dios me daba Era esto Y sobre todo En una iglesia Como Horizonte Es fácil Es una iglesia grande Entonces que es fácil Perderse con hacer Cosas cristianas No pues soy cristiano Pues estoy en alabanza O predico O recibo Jesús La encomienda de Jesús Es a discípulos ¿Me quieres hablar De tu Jesús? Creo que lo puse aquí Mira Quiero aclarar Dos cosas sencillas Uno Porque cuando estaba Preparando la semana Era como de Soy pastor Entonces tengo un corazón Como muy Ir como Conectar con todo Lo que pueda brincar Aquí Como oye señor Pero y los nuevos Los que la semana pasada Servieron a Jesús ¿Qué onda con ellos? Si Y quiero aclarar esto La única razón Por la que no estás Dando a conocer a Dios Y su obra de salvación En tu vida Es quizás Porque no ha habido Una verdadera salvación En tu vida todavía Quizás hubo un cambio moral Antes hacía Ahora ya no hago Quizás hubo una decisión De echarle ganas Aunque ya le voy a echar ganas A ser mejor persona O hubo un lamento De las consecuencias Pues estoy aquí Porque me cacharon En la movida Y pues ya ni modo O y eso es raro Porque un amigo Me lo dijo muy honestamente Y me encantó Porque dije Si es real Hay gente Que está aquí Porque es cool Ser cristiano Es cool Ser un hombre íntegro Luce bien Ser un hombre De palabra Luce bien Ser un buen esposo Un buen papá Luce bien Tener finanzas ordenadas Pero no es Cristo El propósito es Pues es ¿Se ve bien Ser cristiano? Si Pero en la Biblia Veo que cada persona Que tuvo un verdadero Encuentro con Jesús Para salvación Va y vive Para anunciar Lo que Jesús hizo Puedelo por ella Pero es que soy muy nuevo Yo créeme Yo quería darte Un tema para los nuevos Bueno mira La única excepción Es que si tú llevas Tres meses de cristiano Tú tienes tres meses De cristiano Jesús no te pide Que hagas discípulos Pero el tema Es que en la Biblia Me enseña Que incluso Un ex endemoniado Sin muchos estudios Lo hizo Mateo 5 Registra que Jesús Después de haberle salvado Le dijo Vete a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia De ti Y qué hizo Él Fue Y comenzó a publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con Él Y todos se maravillaban Hecho registra Cuando tú andas En salvación Porque la verdad La salvación Que Dios te salve Es asombroso Asombroso Dice Hechos No podemos Dejar de hablar De lo que hemos visto Y oído Qué chistoso Que hay cristianos Que son expertos En dejar de hablar Lo que se supone Han visto o oído Si Pero Quiero dar una nota De balance Y una nota De esperanza Porque podría ser Que no tienes La confianza Para articular Verbalmente Lo que pasó En tu interior Es válido Ahí hay una invitación Para ti La Biblia dice En primera de Pedro 3 14 y 16 Así que No se preocupen Ni tengan miedo A las amenazas En cambio Adoren a Cristo Como el Señor Como el amo Como el jefe Si De su vida Si alguien les pregunta Acerca de la esperanza Cristiana que tienen Estén siempre Qué Preparados Para dar una explicación Pero háganlo Con humildad Y con respeto Wow Yo aquí Me arroja dos preguntas Una ¿Cómo van a preguntarte De una esperanza Que no se ve? Si tu vida No está gritando Que hay una diferencia ¿Qué te van a preguntar? Si Ahorita Ayer me invitaron A un restaurante Brother Que De miedo Si Y los hermanos Que me invitaron A este restaurante Es un restaurante Que de repente Me trajeron Cuatro tipos Yo dije Me dejaba sal Cuatro tipos de sal Brother Yo ni siquiera Sabía que había Cuatro tipos de sal Yo La sal De yodo Uno compra ahí Cuatro ¿Qué? No que Mira que esta es Del Himalaya Y esta es como Ahumada En sepaqué Y esta es Cuatro Y de repente Yo dije como De as Si Y me dice Mira te voy Entonces de repente Agarra Agarra la carne Le pone La sal esta Si Y la pruebo Entendí la Biblia Por primera vez Porque la Biblia Dice Vosotros sois La sal De la tierra Mas si la sal Pierde su sabor De nada sirve Más que Para ser echada Afuera La carne Con y sin El condimento De la sal Era buena Pero la sal Hacía que Explotara El sabor En tu boca Si Hay una diferencia Cuando la sal Es la sal Que tiene que ser Hay una diferencia La pregunta es ¿Eres sal? En tu entorno Hay una diferencia De modo que la gente Pueda ver y decir Como A ver ¿Cómo es que Si tú y yo ganamos Lo mismo Porque tú estás contento? Oye Oye ¿Cómo es que Si estamos casados Y tenemos La misma suegra ¿Por qué tú Si tratas así A tú? Oye ¿Cómo es que Vivimos en la misma Colonia y tú Tienes como Alegría y como Hasta como Cantas y como Oye ¿Cómo es que Tú perdonas? Oye ¿Cómo es que Tú gastas? Oye ¿Cómo es que Tú no haces? Porque si no ¿Cómo te van a Preguntar? Uno Dos Prepárate Prepárate Y en esta iglesia Y el staff Me lo pido que lo Anunciara antes Pero creo que Era muy apropiado Para esta parte Del sermón Porque en esta iglesia Hay opciones Hace dos semanas Que volé a la Plantación de Horizonte Tijuana Me encontró Un hermano De la iglesia En el aeropuerto Y me dijo Pastor ¿A qué onda? Y me dice Yo voy a Horizonte Y le dije Oye ¿Y estás? ¿Conocés esto? Y me dice Pastor ¿No sabía eso? Le dije Pasa Pero quiero presentarte Esto ¿Qué opciones Hay en Horizonte Para que tú Te prepares? ¿Sí? Primero Paso Terminando cada servicio Cuartito de arriba 25 minutos 4 dominguitos Para saber Evangelio ¿Cómo enseñan Aquí a leer su Biblia? ADN de la iglesia Porque somos Una iglesia Con mucho cuidado 4 domingos 25 minutos Nueva vida ¿Cómo es esta onda De una nueva vida En Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué significa orar? ¿Cómo oro? ¿Cómo orar? ¿Qué significa que Dios Padre? ¿Cómo es esta nueva vida? Es el Evangelio Oye ¿Cómo puedo explicar Lo que pasó acá adentro? Es el Evangelio ¿Sí? Dios escribió un libro ¿Por qué creemos Que esta es la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque en el trabajo Tengo un amigo Que es bien ateo Y me dice Como Ay eres cristiano Y ahí Pero ¿Cómo puedes creer Un libro escrito por hombres? Y pues no le sé Qué decir Para empezar Una pregunta Cuando estabas En matemáticas En la secundaria O en la prepa Y el libro Que te dejaban Era este libro Casi endemoniado Llamado el Baldor ¿No? Y la maestra te decía Tienen que hacer Lecciones De la tal a la tal Solzaba la mano Como de No maestra No Porque yo no puedo Confiar en un libro Hecho por hombres Ahora ¿Fue escrito por hombres? Sí Pero fue inspirado Por el Espíritu ¿Por qué? ¿Por qué son 66 libros En ese orden? ¿Por qué son tantos Autores diferentes En cientos de años De diferencia Unos de otros Con una misma historia Una misma narrativa? ¿Por qué? Cada uno de estos Dura 10 semanas Dos meses y medio ¿Sí? Porque yo conozco Mi raza De que si les digo Mira Un programa que dura Un año Uy un año No he podido Bajar 10 kilos En 10 años ¿Cuánto cuesta? Tu parte favorita Nada Cero Zero Para lo que hablan en inglés Bueno ahorita Creo Creo Que te va a costar 20 pesos el manual Por las copias Pero si tú no los tienes Dile al maestro Y él te lo va a regalar ¿Sí? Y están trabajando En un nuevo Que se llama Distintivos de Horizonte Yo quiero algo más Pastor Yo ya cursé estos Yo he sido fiel en estos Yo estoy cursando Pero yo quiero algo más Bueno está el seminario Y el seminario Este semestre Que empieza a finales de enero Puedes tomar Como ya se dijo La cara completa O materias Está Cartas pastorales Y Filemón Que es la materia que doy yo Consejería 1 y 4 Que da lejos Profetas mayores Evangelios 1 Comunicación Introducción a comunicación Teología sistemática Apologética Sectas y religiones Oye pastor Es que mi vecina Es de las de aquí en frente Ella testiga de Jehová Y ella me dice Que su Biblia Que mi Jesús ¿Sí? Gente entrenada En el tema De poder exaltar La palabra de Dios Como suficiente Da esa materia ¿Sí? Hechos Historia de la iglesia 2 Pentateuco y poéticos Apologética 1 Eso está en tu iglesia En tu iglesia En tu ciudad Pero esencial Es que yo viajo Puedes tomarlo online ¿Sí? En un abanico de opciones Que tienes para prepararte ¿Por qué no estás en nada? Ah no es que yo creo Que puedo solo Perfecto Cuando te canses De intentarlo solo Entonces avisas ¿Sí? Porque con esto Quiero activar una campaña Que se va a llamar Para nuestra iglesia A partir de esta semana ¿De quién serás ese 1? ¿De quién serás ese 1? ¿Sí? Todos los nacidos De nuevo Tenemos que ser honestos Y registrar En nuestra vida Ese 1 O una Que Dios usó Para hablarnos del Evangelio Y presentarnos a Dios ¿Sí? Por ejemplo Salvo mis papás aquí Creo ¿Sí? Nadie sabe Quién es Lourdes Villegas Una señora en Cuernavaca ¿Qué tiene que ver Lourdes Villegas aquí? Lourdes Villegas Una señora en Cuernavaca Que el año pasado ya se Dios la llamó a su presencia ¿Sí? Lourdes Villegas ¿Y qué tiene que ver Con Horizonte, Querétaro Y con el sermón? Bueno Lourdes Villegas Era la mamá De un amigo De mi primaria A quien Dios usó Para invitarme A un ministerio De alcance infantil En donde aproximadamente A los 10 años de edad Yo escuché por primera vez El Evangelio Ella era maestra de niños Por eso mi tema Cuando dice Hay oportunidades Para enseñar a los niños Es un tema de Esto tendría que la gente Estar formándose Por oportunidades Para enseñar a los chiquitos El Evangelio Y a esa edad Como que están tan dóciles Meter verdades de la palabra Porque una maestra de niños Le habló en esa reunión El Evangelio A un chamaquito Llamado Quique ¿Sí? Que ella no sabía Porque es lo fascinante Ella no sabía Estaba invitando A un niño Que Dios salvaría Y llamaría al ministerio Y hoy será pastor De Horizonte, Querétaro Ella es sólo una Que invitó a otro Para marcar una diferencia En el reino de Dios Y quizás tú sabes mi nombre O tú no sabes el nombre De quien Dios usó Para llevarme Y quizás familia Tú eres ese uno Para atraer y presentarle A Dios A quien va a ser El que va a impactar A tantos en otros lugares Necesitamos despertar iglesia Ciertamente Ciertamente Como iglesia Hay proyectos de plantación De iglesias Y somos una iglesia Súper generosa Y súper comprometida Con plantar iglesias Hay un video Que está preparando El tema de Horizonte Tijuana Llegaron 110 personas A Horizonte Tijuana La semana pasada ¿Sí? Y Dios Pastores, amigos A orar por la obra allá ¿Sí? Pero esto es un llamado personal A cinco cosas Número uno Ora Y haz una lista Con diez nombres de personas En tu vida Que hoy No conocen a Cristo Por favor Diferentes No es que yo llevo orando Por mi mamá Que está bien perdida Y mira Por eso ya oraste Sigue orando Pero estoy pidiendo Que Dios Porque mi problema Con muchos de nosotros Es que estamos tan clavados En que los que no quieren Hoy quieran Que los que Dios Fue en tu vida Que están necesitados Ni los desean Y como Ay Señor Úsame Señor Úsame Quiero que otros te conozcan Quiero ser un instrumento De tu amor Quiero que me uses Para alcanzar a más gente Señor Por favor En el nombre de Jesús Amén Y viene un empleado Viene un proveedor Viene una vecina Que tú ves llorando Y la ves Y uy Debe que está sufriendo Señor Mándale a alguien Que le hable de ti Hora diario Por oportunidades Por esos nombres Y pidiendo a Dios La gracia Y la circunstancia Para preparar su corazón Para recibir salvación Prepárate Y estate alerta Para oportunidades En las que puedas Anunciarle A invitar A escuchar A escuchar El evangelio Y camina Con él O con ella Su primer año Andando en Cristo Conociendo a Dios Conectándolo A mecanismos En los que tú Andas Y te bendicen Y que pueda Conectarse con ellos Para depender de Jesús Ya no de ti tanto Y repite Y repite Pero es que yo no sé Mucho pastor De esto Apenas llevo un mes En esto del cristianismo Mira yo no sé Mucho de este restaurante Y no sé mucho De las sales Pero ya se te antojó El restaurante Que fui ayer Porque cuando algo Te asombra No puedes parar De hablar De lo que has visto Y oído ¿Quieres ser Verdaderamente Una diferencia Para el reino de Dios? Cumple la instrucción De Dios Y quiero hacer Una nota aquí De balance Porque yo sé Lo que en teología Le llaman Primera generación De cristianos Es decir Yo no nací En casa cristiana Pero hay gente aquí Que son hermanos Que tienen su cabeza Inflada de teología Tienen años De información teológica Libros que han leído De Dios E incluso Pueden tener Linaje de piedad Ser hijos de pastor O hijas de misionero O Pero no sé A qué Dios Están sirviendo O a cuál conocen Porque no hay registro Real de una persona Que conozca a Dios Por tu vida Y que ande Con el Señor Por tu vida La campaña Se llama CS1 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 Para alguien más Pídele a Dios Señor Perdóname Llevo años Engañado En comodidad cristiana Feliz de venir Escuchar Hay alabanza chida Hay una buena predicación Que desafía a algunos Salva a otros Pero yo no he sido Realmente Literalmente diría Satanás me castró Y ni cuenta me di Y estoy eunoqueando Por la iglesia CS1 Para alguien más Y esta semana Los grupos de conexión En los que asumo Que si eres miembro Estás en uno Estarán orando Por esos diez nombres Unos por otros Porque todo creyente Madurando Que anda solito Con Jesús Solo se está engañando Porque es su llamado Es ser luz ¿Qué es esto? Si tú andas con Jesús Tú no puedes estar Solito con Jesús Tiene que haber otros Que te acompañen Con Jesús Si tú eres el clásico De no yo y Dios Estamos bien Y yo no necesito a nadie Está raro Creo que nada más Te estás engañando Porque incluso Los discípulos Que no tenían mucho De andar con Jesús Felipe uno de ellos Era experto En llevar a gente a Jesús Mira su labor Es uno que me encanta En la Biblia Su chamba Él no aparece Después en el Nuevo Testamento Como protagonista Su chamba ¿Sabes cuál era? Que llegaba alguien Preguntaba por Jesús Y él se lo presentaba Que Dios levante Más felipes Y felipas En esta iglesia Que se especialicen En presentar a la gente A Jesús Y llevar a la gente A Jesús El andar con Cristo Juntos en comunidad Uy corre conmigo Nuestra fuerza Siempre está dispuesto A ayudarnos En tiempos de dificultad ¿Sí? Hay un mundo de gente Que está batallando Sin refugio Y sin fuerza Porque está tan ensimismada En sus problemas Y en lo que le falta Y te lo digo Porque yo he estado ahí Que es Dios Que es Dios Que sepas Que en Cristo Satanás está vencido Entonces en Cristo Tú operas desde victoria A Hora de Cristo Él tiene mucho poder Ahí te va a mí Más Genera preocupación Que muchos No me han entendido Todavía No quiero que seas Como estos animales Que van al pantano Y mira lo que pasa ¿Entendiste la imagen? El lagarto No se va a ir a cazar A la pradera Porque esos animales Por patas Lo dejan Él va a esperar A que me den al pantano Porque en el pantano Tú estás de pechito Para que te rompan la boca En Cristo Satanás Satanás No es rival Tú estás amado Parte de un pueblo Tienes un propósito Tienes una relación Con un Dios Que te ha dado vida Que te ha perdonado Que te ha salvado Él no tiene nada Que ofrecer Pero en la carne Estás en el pantano Esperando que sus fauces Te devoren Y que va mucho con esto La sexta cosa Que él no quiere que sepas Es quién eres Galatas 6 Dice Dios Lo envió a Cristo Para que compraran La libertad De los que éramos Éramos pasados Esclavos de la ley A fin de poder ser adoptados Como sus propios hijos Y debido a que Ahora somos sus hijos Dios envió al Espíritu De su hijo A nuestro corazón El cual nos impulsa A exclamar Abba Padre Ahora ya no eres esclavo Sino hijo de Dios Y como eres su hijo Eres No serás Si le echas ganas En Cristo Eres su hijo Dios te ha hecho También su heredero Y si quieres anotar ahí Colosenses 3 1 al 10 Habla en 10 versículos De esta identidad Del antes y después Cuando verdaderamente Dios te salva ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces Vencer Estos engaños Considera a Jesús Mira a Jesús Vuelve a Jesús Enfoca a Jesús Le voy a pedir A la banda que pase A los embajadores Que se coloquen En sus puestos ¿Sí? Como sabes Cada domingo Ya hay un En el formato De ancianos y diáconos De la iglesia Hay diáconos Ya a partir de este domingo De pasado creo Diaconisas Servidoras de la iglesia Que están en los pasillos A partir de Ahorita No sé por qué No se han parado O no Ah Ahí está Está Beto Hay otros Espero que Ah está Marco Ayúdame a ayudarte Papá Estoy ¿Sí? Que están con un gafete Que dice Como Beto La verdad Que dice Embajador O embajadora Y ellos están aquí Y en los pasillos Para orar por ti ¿Qué quieres oración? Consejo Dirección ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo? Acércate con ellos Ellos te quieren servir En eso ¿Sí? Y hay hombres y mujeres Ya repito Ahí está Ingrid también ¿Sí? Para que te puedas acercar Con tu género Si eso te sientes Más cómodo Más cómoda Para que puedan orar Por ti y demás ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Hebreos 12 1 El 3 Chécate lo que dice Por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud De testigos De la vida de fe Quitémonos ¿Sí? Todo peso Que nos impide correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente Nos hace tropezar Corramos con paciencia La carrera Que Dios nos ha puesto delante ¿Cómo hago eso? Pastor Quique Las voy a preguntar Sigue leyendo Esto lo hacemos Al fijar La mirada En Jesús El problema Con esta frustrante Consejería Que tuve esta semana Es que toda la mirada De la chica Estaba saturada en ella Que no siento Es que yo no veo Es que yo no puedo Es que yo Es que yo Es que yo Y yo cuando empecé A verla Dije esto Ya sé cómo va a acabar Porque ya Satanás Empezó a susurrarle Sigue tú Escúchate esto Y era horrible Ver cómo encontraba Y quería encontrar virtud En algo que Dios aborrecía Porque yo le dije ¿Qué parte? ¿Qué parte de tu adulterio Adora a Dios? Porque le llevas Salmo 103 Y le dije Salmo 103 dice Bendice mamía Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Ok Tú estás anhelando Esto que para ti es bueno Va Pero si tú estás hecha Para adorar a Dios Dime qué cosa De esta relación Adoraba a Dios Silencio incomodísimo Brother Le dije El que menospreciaste El pacto que hice Con tu esposo El que estás dejando Tus hijos El que toda tu comunicación Que tuviste con este hombre Fue oculta Y en tinieblas Acaso el que tenías Que buscar lugares ocultos Para tener tinieblas Y le empecé a enlistar Dije ¿Qué de eso adora a Dios? Dijo nada Entonces ¿Por qué estás deseando Algo que te va a destruir? Le enfoqué ya La mirada estaba en ella ¿Sí? Fija la mirada en Jesús Me encanta como dice aquí El campeón Que es el dirigente El jefe El mero mero pues El amo Que inicia Y perfecciona Nuestra fe Aquí hay tres tipos De audiencias Esta tarde La primera es Que si tú no le conoces A Dios A Cristo Este es el momento De rendirte a Él Y rendir tu corazón Y pedirle que Él te salve Y te dé ese espíritu Dentro Para poder relacionarte Con Él como papá Y conocerlo La segunda es Que si ya lo conoces Y estás distraído O amensado por Satanás Es momento de venir a Cristo Y despertar Hijo ya ¿Sí? Tercero Si vives hoy libre De esos seis engaños Es momento de agradecer a Jesús Y afirmarte en Él Porque la Biblia dice El que cree estar firme Mire que no caiga Así que familia Vamos a orar Perdón Sé que me pasé el tiempo Pero Pero cuando Dios me agarra Me desgobierno Así que perdóname Déjamelo Señor Gracias por este tiempo Y por tu palabra Y gracias por Gracias por estorbarnos En nuestro camino A destrucción Gracias por incomodarnos A incluso algo Que parecería bueno Que es estar como A gusto O cómodos Pero Señor Creo que pocas cosas Son tan peligrosas Para el cristiano Que estar cómodo Que no tener desafíos Que no tener pruebas Que no tener Que no tener anhelos Para ti En ti Que no tener Esta urgencia De que otros te conozcan Hoy escucha la oración De muchos Que tú has despertado Por tu palabra Y por tu Espíritu Santo Para poder responderte Señor Quizás llevan Rato ya Que llevan Castrados Infructíferos O eunucos Bajo el engaño De una conversación Saturada de ellos Lo que ellos les gustaría Lo que ellos sufren Lo que les pasa Lo que no tienen Lo que quisieran Dios nos has creado Para vivir Para algo mucho Más grande Que nosotros Señor Y afuera Hay literalmente Millones Que están Con su alma Clamando por salvación Desesperados Por ayuda Y tu pueblo Está cómodo Haciendo cosas cristianas Hoy Rey Te pedimos perdón Y te suplico Por cada oyente Que quiera responder Y sumarte Sumarse a este llamado De CS1 El que pueda Verdaderamente Pedirte Tu Espíritu Santo Que vea lo que ves Que ame lo que amas Y que esté Comprometido Y apasionado Por lo que te apasiona Señor Que son las almas Que salvar Que restaurar Y que entienda Que es un fruto Señor Es algo que pasa Cuando estamos Sembrados En Ti Así que Rey Escucha la oración De cada uno Y después La adoración De corazones Que quizás Te van a pedir Lo que pide esta canción Lo único que quiero Cuando vengas Nos halles Haciendo Tu voluntad Y ya vimos Que es Tu voluntad Vayan y hagan discípulos Así que Rey Este tiempo es contigo Señor Resuelve Lo que haya que resolver En el nombre de Jesús Amén En tu lugar Sabes que tienes que hacer Tómate un minutito Tú y el Señor Resuelve este tema Y cuando termines Tu oración Ponte de pie Y vamos a cantar A Dios juntos Va Y vamos a cantar Y vamos a cantar